Vamos entonces con una colección en directo. Camila Merejo está ahora mismo desde el Teatro Regional del Nordeste, ¿verdad? Entonces, ella está ahora mismo con el grupo Alfarero, que tiene un concierto por allá o una presentación. Vamos a ver. Adelante Camila, buenas tardes. Así es, chicos, allá en el estudio. Aquí nos encontramos en el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana, celebrando el Día Altagraciano junto con el grupo Alfareros. Aquí podemos ver donde van iniciando el grupo Alfareros aquí en la Universidad Católica Nordestana. Un concierto totalmente gratis para la juventud. Es un conciertazo donde le dan ese ejemplo a estos chicos de que la música se puede sentir y vivir de diferentes modos y que adorar a Dios no es aburrido. Un conciertazo para toda la familia que les trajo la Universidad Católica Nordestana, Pastoral Universitaria y el Padre Argelis. Hace unos momentos estaba el rector de la universidad dando unas palabras de bienvenida. Ahora están dando la animación aquí los chicos para iniciar el concierto de Alfareros. Vamos a dejarlos ahora con un poquito de ambiente para que disfruten el concierto. El medicamento, ya todo el que prueba, lo pone congreso, ya todo el que prueba, lo pone congreso. Tú que estás en cama, tú que estás enfermo, tú que estás en cama, tú que estás enfermo, mira tanto el prueba, el medicamento, mira tanto el prueba, el medicamento. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, el medicamento. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, yo lo sé muy bien, si lo sabes tú, yo lo sé muy bien, si lo sabes tú. No hay que llorar, aunque estés enfermo, no hay que llorar. Bien, ahí podemos ver el chulísimo que están estos chicos de Alfareros iniciando la ambientación. Así que chicos, lo dejaré a ustedes allá en el estudio, Camila Marejo, desde el Teatro de la Universidad Católica Nordestana. Camila, gracias por tu reporte desde allá, en vivo, desde el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana. Gracias por ver el video.